muy buenas chicos y chicas bienvenidos a otro nuevo capítulo del mod divine rpg ahí también más o menos va a explicar un poquito de que vaya hoy el capítulo muy buenas chicos y chicas que tal estáis pues aquí estamos de nuevo con divine rpg maldito divine rpg que chungo eres desgraciado que hace ahí eso que hace ahí eso ay o más ay no asómate a nuestro a nuestro ver a nuestro vecino donde hostia hostias o que es tío vecino vamos a pegarle todo mató tengo tu barco tío tío pero eso donde ha salido tienes flechas tú no tío dame flecha aquí arriba tienes tío tío pero tío pero donde ha salido eso tome ese tío ahora pero todo pues no puede ser que por la calle haya estas cosas tío 400 tío tiene hostia puta dios no puede ser tío a mí me están tomando el pelo este este mod no lo veo tío que hace aquí no están tomando el pelo tío toma en todo ojo quiero de las legañas mira se me está grabando venga empezamos bien vaya tela tío vaya tela tío increíble como de dónde ha salido esto tío pero es más que estamos en casa venga toma por culo vamos a ver lo que nos ha dado dios mío de mi arma tío me han tenido que partir todos los cristales bueno con dos que hemos parado pero tú sabías que estos bichos salían de día si salían pero que no normalmente no salían aquí tío y no nos ha dado nada hostia puta tío experiencia de mierda solo tío nada más solo experiencia pues se podría tomar por culo bueno como si va a decir que en este gran amigo no nos ha dejado decirlo tenemos que ir a buscar enderpearls y tenemos que buscar la shark o algo así mira rupee bueno pero que está buscando yo la que tenemos rupee suficiente para hacer una pechera que cubre más baja o sea que vamos vamos a buscar a ti vamos a hacer una a él tenemos 20 de rupee ya cuánto cuánto hace falta de pues a ver una pechera la tengo ya por aquí espérate dame material tío para hacerme una la estoy haciendo coño pero tus suscriptores la venda en los míos vale pues te doy ahora esto vale yo con eso te llega si no te llega pues no sé yo creo que sí es porque son cuatro y siete que una pechera que hace y una pechera no te da tío toma tú los zapatos como que no da tío cuánto hace falta para una pechera tienes que hacer 66 bloques arriba y uno debajo mírato en la receta si no te da la pechera te doy yo los míos para ver si me da y me sobran dos dos por no te da toma tú esos zapatos y déjalo otro ahí dark ponte esos zapatos vale me pongo el otro vale y nada vamos así ya qué bonito de lila de arc aunque es chulo para te veras aquí los zapatos esto y la otra pechera y el material lo dejo aquí también tío vale y vámonos donde vamos que hacemos nos quedamos por aquí arriba bueno tenemos que esperar que sea de noche no para que cazar esa gente o ya salen de día también o salimos salen de día pero es que es muy raro encontrarlos tío y nos faltan tenemos 4 tenemos nos faltan bueno vamos a investigar por aquí escucha me tú tienes las coordenadas de la casa verdad sí llevas comida lleva todo 4 de carne vale el momento como aquí también tenemos pollo vamos a matar algún pollito vamos en línea recta y hasta dark sabes y luego ya es solo volver en línea recta y todos los endermans normalmente donde se suele producir en la calle y en la cueva no pero la en la cueva a la monta zona de la tía bueno pero aquí no cueva investigamos si tío venga hola quiero que no sé si llevan torsión torsión si llevo llevo bastante estoy escuchando un ojo si por eso no me da miedo una acción de un poco ostras pedrín lo que hay ahí va un puto zombie si un puto zombie pero hay mucho carbón eh si bastante tío carbón ahí para reventar parece una industria esto tío vamos a ver por aquí tú ves yéndome eh sí vamos los dos juntos porque si no sale un bichos gordo vale aquí tenemos un fin más calle vamos abajo viaje de… de exploración ¿De carbón? ¿Qué hay, tío? Mira, hay un zombie Vale, Dark Vaya cuantazo te he dado a ti Menos mal que le tenemos que quitar el PvP ese Ah, que estás con las flechas Sí, casi me lo cargo Dos tiros, tío, aguanta el cabrón ¿Este del zombie? Sí, porque le he quitado uno, 19 Espérate que le pongo luz Aquí parece que es menos ¿Qué bichos, no? No voy a hablar mucho, no voy a hablar mucho Que luego ¿Sabes lo que pasa? Uh, un ninja, ¿no? Un ninja, pero lo he visto Vale Que ralentizo me va esto ahora, tío La base de datos de virus ha sido actualizada De puta madre, tío Lo que sale ahí, haciendo publicidad de la base Antivirus Vale, ahora no se quita, tío Venga, hombre Quítate de ahí Joder Pues parece que esta cueva está más tranquila, tío Parece, ¿eh? Sí, eso parece Oh, silbador ¿Dónde? Está estudiando en zombies De momento Dos zombies Mira, de un toque Vale, yo tengo el arco, tío Y me pongo con el He escuchado un silbador Yo no Pues vete, vete para atrás Vete para atrás que por ahí se escucha Que mira más larga, tío, esta Voy abajo He visto algo Estamos totalmente de aventureros, ¿eh? O sea Aventureros on fire Lo que tarda la flecha en salir de mi arco, tío Increíble Toma Ya te hará puesta Hostia, que no llevo picos puestos ¿No tiene pico? No, no, yo a pico Vale No, aquí no hay nada, Dark Aquí no hay nada Qué cueva más tranquila, tío Por Dios, compará con la otra Qué alivio, tío Por ahí estoy viendo a alguien que está pillando No, aquí no lo llevo a ningún lado Te digo yo, tío Ahí está pillando a alguien Vale, aquí hay otro sitio, ¿eh? Tomi, ven, ¿dónde estoy yo? Que aquí hay más ¿Eh? Aquí hay otra caverna, otra entrada ¿Por dónde has ido? Ah, por ahí Baja, baja Por aquí escucho Una Una baranda Una valladeza, tío Un ojo de esos raros Que tira fuego Encontro una araña Para el normal, ¿no? Sí ¿Le da o qué? A eso voy Bueno, esta parece más tranquila Esta cueva, tío Hostia, lo que no nos podíamos haber hecho un teletransporte ¿Sabes? Sí, mira Ahí está, ahí está Ahí va, ahí va Me caí Vale, vale, vale Ahí está Ahí hay un cabrón tirando fuego Bueno, lo que tira es hielo Ah, vale Mira dónde está Mira dónde está el lío, puta Sí, pero ahí no va mal No va bien que esté Porque está pillando en la lava Ahí va Qué malo que soy, tío Toma En todo el ojo Bueno, aquí hay Varios Ojos de esos Tío, pues con esta armadura parece que aguantamos más, ¿eh? Ajá Bueno, ya saldremos por ahí Vale, tío Aquí hay lava por un tubo Otro ojo por ahí Dos ojos, tío Ahí hay Espérate, a ver si bajo, tío Tú, cabrón, me has tapado ahí Es que estás en los sitios más chungos, tío Uno muerto Vale Fuera Esto no necesitábamos tanto Pero bueno Bueno es tenerlo, ¿sabes? He escuchado a presionar araña Mira, aquí hay material de estos nuevos, tío Voy a coger Que siempre El oro es este nuevo ¡Uh! Aquí hay Aquí hay Enderman ¿Y yo? ¿Dónde? Vente para acá, ¿dónde estoy yo? ¿De el agujero este? Espérate, ven, que me tiro No te tires, tío Sí, que acabo de escuchar un Enderman Y un ojo también hay aquí Espérate, que voy a hacer una salida No le tires flechas a los Enderman, ¿eh? Que no les das No Ahí está, ahí está el Enderman No nos ha dado nada, tío Bien No, si no le he tirado nada, ¿eh? No, pero no nos ha dado nada ¿Nada, tío? Nada Joder, tío Pues vamos bien Bueno Ah, tienen que caer los ores esos nuevos, tío Que lo iba a coger yo Sí, eso tenemos ya mucho Lo que nos interesa es Vamos para aquí, a ver ¿Qué te queda más, tío? Sí, sí, sí ¿Y el agua? ¿Tienes el agua? Sí, sí, sí ¿Dónde está el agua, tío? Vamos por culo al agua Y ahora, aún más Hola Nos quedamos en luz Montón de oro hoy aquí De carbón, de todo, tío Sí, pero no sirve de nada, tío Ya, tío Ya lo sé Lo que tenemos que ir a la primera dimensión, tío Como sea, tío Como sea, pues ya lo estamos buscando Nos tendremos que quedar fuera de cámara o algo Yendo a buscar de estos Porque si no Bueno, y si íbamos por Por el campo, tío Por el campo O sea, de noche, a ver si Sí, suelen salir como Te encontramos los Endermans, tío Porque Salte de ahí, hombre Que te vas a caer a la lava Y no quiero que te pase eso Vale No nos ha dado nada Joder, que ha agarrado, tío Que son estos mobs, tío Vamos, tío Superexploración Extrema Espérate Vale, vale, vale Ok Vamos a devolver Bueno, salimos para arriba y punto Ah, y para arriba ¿A qué altura estamos, tío? Yo que sea arca Bueno, terminamos Si tenemos que terminar el episodio aquí dentro Lo terminamos Y después ya salimos Sí, ya salimos Vamos a ir buscando Por las minas Así De esta manera Mira la pila azul, tío Voy a tomar por el culo Esto no me interesa Es coger la azul Para hacer armaduras más fuertes Y lo otro Vale, nada Fuera No entres Para aquí Nada Cerrado Alicanto Bueno, ya que estoy aquí, tío ¿Qué más me da? Coge la pila azul Y que da más experiencia Sí Mira, un ninja campeando Gracias ¿Un ninja camper? Un ninja camper Me dice el otro día Una amiga Estuve viendo tu vídeo ¿Es el que rompe las paredes? ¿Es el que rompe las paredes? Sí Dice Está chulo, está chulo Digo, sí, está guay Vamos a romper las paredes No, vamos por aquí ¿He visto un agujero ahí? El agujero No bajes para abajo del tirón, tío Vale, antes te lo digo yo No bajes del tirón Antes lo hago yo Espérate Espérate, que te hago un... No ¡Gol! Calera Mira, hay otro rupee Ahí, Real Might Escondido aquí Campeando Un montón de oro Un montón de oro, tío Yo noto lo que haya Ahora no sirve para nada, pero Sí, sirve, pero... Es que no nos sirve para nosotros Anda, que en otra serie Anda, que íbamos... Iba yo a dejar oro ahí De esa manera A ver, sígueme Aquí no, no le interesa Por aquí se escucha otro ojo Qué tranquilita esta mina, tío De verdad, eh Súper tranquila, eh Hola, tío, qué guapo esto ¿Y yo esto cómo es? ¿Para qué hemos estado nosotros, tío? Mira, mira, mira Ah, no No, no hemos estado por aquí Qué chulo, tío, eh A lo mejor he encontrado un poblado de Enderman, tío Por aquí Poblado de Enderman What the fuck Sí, de esto que hace Muchas veces cuando encontramos las minas Que hay... Que hay un montón, tío Vente, por aquí anda Estamos rodeados de lavas, tío Estamos rodeados de lavas, tío Venga, vamos a empezar a tirar agua Voy a quedarnos sin luz ¡Eh! ¡Un silbador! ¡Un silbador! ¿Tienes piedra para ponerle? Sí Pues ahora, con el arco ya, ven, del tirón Vaya por Dios, tío Se está quemando Que se queme, hijo puta Está muerto y lo mato yo ¿Has tirado la flecha, tú? Sí Es desgraciado ¿Otro? ¿Otro qué? Escucho si iba otra vez Sí ¿Sí? Yo no Mira, me ha contestado Agüita, ven con los silbadores Que como nos matan aquí, Tommy Aquí no llegamos nosotros otra vez De coña Aquí tiene cuatro ojos, ¿eh, tío? Sí Me está siguiendo, ¿no? Mmm, de momento no Estoy... Estoy con cuatro ojos puestos en todos lados Vale Te veo, te veo Te te quitan Que esto me ha dado de gracia Hijo puta, tío Como aguanta el puto arquero Las espadas estas, ¿eh? Vale, lo he visto, lo he visto ¡Viene tras tuya! ¡Sí! Me mata, me mata, tío Me mata Dar Corre, corre, corre Se me mueve más el ratón De tanto darle ¡Vamos, vamos! ¡Uf! Toma, tío Menos mal, tío Menos mal Come como un campeón Hijo de la gran puta, tío Come como un champion que te lo mereces Vamos, yo también le he dado, ¿eh? Sí, no, por eso digo Que come como un champion que tú también te lo mereces Yo, yo, yo De momento tengo comida Alguien está pillando por ahí ¿Dónde vas, Tommy? Vamos juntos que ya sabes Lo que puede pasar No, pero vente, vente Si estaba delante tuyo, tío Vamos a ver, Tommy ¿Dónde tiene la letra tuya? A ver Vale, ya tenemos ahí Vale, el ojo, vale Pilla ahí como un campeón Me va a llamar Real Might ¿Dale cuánto llevamos? De tiempo, 19 minutos Ya, ¿no? Ajá Estoy bajo de comida, ¿eh? Por eso Eh, una fiesta, una fiesta de... De arqueros Pues toma, venga, yo me uno Yo tengo comida, ¿eh? ¿Qué has hecho, tío? ¿Lo has tapado? Te quitas del Medivark Toma, en toda la cabeza Un headshot Vale Bueno, aquí no hay tanto hijo de puta Por así decirlo Es que la otra mina está infectada, tío Aquí solo hay ojos Y silbadores Tío, te voy a pegar con la espada Ya ahí directamente Estoy escuchando silbador Y no quiero Saber dónde están Prepara bloques, tío Prepara bloques en las manos Por si nos viene de frente Pararlo Rigen está pillando por ahí Ya está tuya, Tommy Y te viene Un zombi Y un ojo de esto, tío Otra vez Venga, campeón Otro muerto Otro ojo muerto Otro ojo muerto ¡Eh, cabrón! Que me tiras a la daba Dios, más duro el zombi Que es su puta madre, tío Hay otro ojo por allí pillando Sí, yo me he cargado uno Que estaba detrás Tú ya Una araña Un creeper Un amigo creeper Ahí hay pillando Vale, ahí está el creeper Para atrás tuya, ¿eh? Ya, lo tomamos por culo el creeper Gente para quedarte aquí Lo que está pillando Es un ojo de esto, tío Uff, que lag Me estoy tirando agua Mucha lava aquí, tío Pero... ¿En qué profundidad estamos? En la 11, tío Venga, amarre al maíz Yo quiero del azul Yo quiero del azul Yo, yo, yo como... No puedo coger agua, tío No, porque no lo habrás cogido rápido No, tío, no puedo coger agua Es que la has tirado aquí Sí, pero... Sí, pero ¿por qué no se quita? Porque viene de arriba esta agua, tío Si la he tirado yo ahí No, vine de arriba Que la he tirado yo Con el cubo ¿Ah, sí? Sí Cógela No puedo cogerla, tío Pues nada Ahora toma por culo Agua Ya, tío Me he quedado sin agua, tío Bueno La vamos a hacer, tío Bueno, tú tiras el tuyo Me avisas, eh Para yo coger agua Si lo coges tú Nos quedamos sin agua Cuidado, no me sigas, eh Que voy a cerrar esta agua también Que me está tocando Watch it playing Joder, con el puto agua, tío Bien, bien Llegame, llégame, llégame Aguito donde viene el agua Uf, menos mal Tío, qué susto, tío Aquí abajo Mala, tío El montón de oro que hay ¿Dónde está Dark? Yo sé Yo estoy por aquí abajo, tío Que aquí abajo hay un montón de Vale, estoy aquí, estoy aquí De la caverna Todavía sí que hay por aquí un montón, tío Ya, pero Mira, 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 mira Me estoy con la sinantorcha, eh Yo Por eso digo Va a ser mejor Buah, silbador Silbador ¿Dónde? No sé Pero lo he escuchado No tengo antorcha, eh No Todo ahí 16 Hostia, mira para arriba aquí, Tommy Uf, guala, tío Vamos para ahí, para arriba Ah, espérate Sí, vamos, vamos cara por ahí arriba Pon antorchita, tío Porque no veo nada, eh Quítate, échate para allá Échate para allá Pon ahí un pasillo de roca, tío Me quedé sin roca Me quedé sin roca, Dark Vale, voy a romper yo roca Vale ¿Dónde coño estaba, tío? ¿Dónde empezáis a hacer el camino? Coño, ¿qué ha pasado, tío? Que me caigo por aquí Madre puta Acá se empezó a cortar esto de aquí Y me lo has cerrado todo Ya está, ¿qué pasa? Pon antorchita Vamos para aquí, para arriba Vamos a buscar un sitio seguro Y lo despedimos No, aquí no hay nada, tío Para arriba Bueno, capítulo aventureo Vale, no hemos llegado a ningún sitio Así que vamos a salir para aquí, para arriba Sí, qué bueno Lo dejamos aquí entonces el Dark Y empezamos a salir para afuera, tal y cual ¿Te parece bien? Sí, me parece bien que sí Pues nada, venga Pues nada, espérate Un lag, 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 lag Lacking Aquí con estas pecheras lilas Molonas, molonas, molonas Y ya como rompo Nos despedimos Hasta el próximo episodio Un saludo Y nos vemos la próxima Hasta luego Chao 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 Gracias.